La cobra de Inés Arrimadas a su marido, Xavier Cima Inés Arrimadas acudió a presenciar un partido de tenis en Barcelona, junto a su marido, Xavier Cima, que se mostró muy cariñoso con ella. El torneo de tenis Barcelona Open Bank Sabadell está congregado a un buen número de rostros conocidos del panorama social de nuestro país. Y así hemos podido ver, por ejemplo, al cantante Pablo López, con su novia Claudia Nieto, mostrándose muy cariñosos. No son los únicos que se han mostrado en actitud cómplice mientras disfrutaban del torneo. Inés Arrimadas ha acudido a presenciar el partido de Rafa Nadal en compañía de su marido, Xavier Cima. La política de origen jerezano se casó en agosto de 2016 con Xavier, que abandonó su cargo como concejal en el ayuntamiento de Ripoll en abril de 2016, para mudarse a Barcelona y estar cerca de su pareja. En la actualidad, Xavier cursa estudios de administración y dirección de empresas en la Universitat Oberta de Cataluña y ha puesto en marcha, junto a otros jóvenes exdiputados, el Think Tank 2050. Constituyen una pareja discreta y sencilla, que a pesar de sus diferencias ideológicas ha sabido encontrar otros muchos puntos en común para sacar adelante su relación. Dicen que la jefa de oposición en el Parlamento y portavoz nacional de Ciudadanos es más de fútbol que de tenis, pero no ha querido perder la oportunidad de presenciar un encuentro del número uno, Nadal. Y desde las gradas hemos podido ser testigos de un momento divertido de la pareja, ya que Xavier ha querido lanzarse a dar un beso a su mujer en los labios, pero Inés se ha mostrado algo esquiva, quizá por la presencia de los fotógrafos, y en lugar de poner la boca, ha girado para poner la mejilla. Un hecho que comúnmente llamamos cobra, y de la que recordamos con intensidad la que protagonzaron Chenoa y Bisbal durante el concierto reencuentro de la primera edición de Operación Triunfo en Barcelona.